a reclamar lo que nos pertenece, que es el poder, porque esto es una democracia, en la democracia gobernamos todos, en la democracia gobernamos todos y se respeta los derechos de todos. Por eso, esto ya no es una democracia, porque no se respetan los derechos de todos y porque los que querían la mayoría, que han hecho el de papiles, fue violentada, fue fraudulenta, se fraudulentó la elección para impedir a la mayoría de este país optar por el que es auténtico presidente de Venezuela. Si llegamos a tener éxito, desde aquí quiero mandar de pensada a Capriles, muchachos, no nos falles, en ti recae la misión de reconstruir este país de la ruina que no ha llevado el chavismo. Si nos fallas, te poseen uno que te enfrentan a un reo católico, te no poseen uno, chico, porque nosotros no somos seguidores ciegos, somos gente libre y Venezuela ha despertado. Es opatía, es hora de actuar, es salir a la calle y de luchar por la democracia, la libertad, o una mejor Venezuela para todos por igual. Es hora de que tengamos una verdadera democracia, y no esta farsa, que no es democracia. Todos debemos trabajar unidos. La clase media no debe que sea superior a la baja. Aquí hay muchos trabajadores. Tanto las clases bajas como las clases medias, trabajadores. Todos los que quieren votar por el país, debemos trabajar unidos. ¡Felicito! ¡Vamos a trabajar unidos! ¡Llamos a todos venezolanos, sean cual sea su origen social! ¡A salir a la calle! ¡A defender la democracia y la libertad! ¡Y a reconstruir nuestra nación! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vamos! ¡Tu nombre, tu nombre, tu nombre! ¡Pablo Ortega! ¡Vamos! ¡Pablo Ortega! ¡Ok, Pablo, gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!